El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Con toda esta liberación de iOS 16, hay algunas actualizaciones que también son dignas de estar mencionando. La primera, para aquellos que tienen certificado de desarrollador y no quieren estar instalando aplicaciones con el computador, saben que la aplicación de eSign es una muy buena carta para realizar todo este procedimiento. Y sí, tenemos una actualización, la versión 4.4.8 que permite realizar un trabajo realmente mágico, olvidándonos 100% del computador para estar instalando aplicaciones modificadas con Twix, gracias a los certificados de desarrollador. Pero con iOS 16, ahora con eSign, ya sabes que tienes que estar activando el modo de desarrollador. Si no, vas a tener un problema luego de estar instalando las aplicaciones, porque no vas a poder abrirlas. Pero ahora, todo se puede conseguir con este tutorial, que son solamente unos 3 minutos y lo consigues. También, tenemos otra actualización de parte de la gente de App Store, que ahora en iOS 16, su proceso de instalación con las demás aplicaciones es idéntico al de iOS 15. Y en el día en el cual Apple liberó la primera beta para desarrolladores de iOS 16, ellos estuvieron anunciando que su herramienta está funcionando sin ningún problema en la beta 1 y ahí en macOS Ventura. Pero algunas dificultades se hallaron allí con el ALT Plugin y con ALT JIT y dijeron que en unos días más iban a estar buscando allí alguna solución y finalmente ese día llegó. Ellos estuvieron compartiendo allí en su cuenta de Twitter que ahora ALT JIT va a estar funcionando sin la necesidad de que tú tengas que estar realizando alguna actualización de App Store o de ALT Server para nada. Simplemente ni te vas a dar cuenta y ya va todo a estar corregido. Y respecto a ALT Server, bueno, esta herramienta va a estar pidiendo que estés actualizando el plugin del mail. Y esto obviamente va a estar ocurriendo si es que tú lo estás ocupando ALT Store en macOS. Ahora ellos también añaden en la última línea que todo va a estar funcionando tal como se espera para aquellos valientes que estuvieron allí actualizando algunas de las betas de iOS. Así que para aquellos que quieren estarlo ocupando en iOS 16, ahora siéntanse libre para estar actualizando. Pero ocupa esta expresión, los valientes para estar instalando una versión beta. Porque sabemos que si suben a iOS 16 y luego quieren volver a iOS 15, a la versión que van a estar regresando es a 15.5. No van a poder estar regresando a ninguna otra inferior. Pero volver a 15.5 en el día de hoy no va a ser tan malo. Porque tenemos novedades respecto a Simo, a un desarrollador que es absolutamente pro jailbreak. Y este fin de semana pasado estuvo compartiendo esta captura de pantalla. Donde podemos ver allí un avance para estar realizando el jailbreak en nada más y nada menos que en un iPhone 12 Pro. Eso significa que sería compatible prácticamente con todos los equipos. Y tenemos la confirmación de parte de Jay James que este trabajo que estaría realizando Simo, lo vemos acá, es compatible hasta iOS 15.5. Y esto es grande porque 15.5 es la última versión que hoy día Apple está firmando. Por eso vemos acá una reacción como la de Rasmachat y dice que no haya la hora que esto sea liberado para que empiece a unirse todo este trabajo de Simo con otras piezas de este rompecabezas para estar llegando finalmente a un jailbreak más allá de lo que estábamos esperando que es 15.1 sino que subiendo hasta 15.5. Ahora esta publicación de Rasmachat, vemos que Bass le estuvo preguntando ¿Pero crees que esto lo va a estar liberando allí Simo? Y Rasmachat le preguntó, yo creo que sí. Y yo también creo que así va a ser porque Simo, como mencionábamos hace un rato, como es Pro Jailbreak, ya en el pasado ha realizado otras liberaciones. Pero como es en iOS 15.5, una versión que se está firmando al día de hoy, obviamente el plazo de liberación va a depender del programa de recompensa que establece Apple y obviamente en el día en el cual Simo lo esté reportando. Porque desde que lo haga hasta que Apple lance una actualización, sabemos que Simo va a tener un plazo ahí de tres meses para estarlo consiguiendo. Así que por ahora simplemente hay que armarse de paciencia. Por eso no podemos, algunos dicen estar esperando mucho, queremos algo que ya esté liberado. Bueno, Boomstar, que es un creador de Tweaks, estuvo escribiendo allí en su cuenta de Twitter que es necesario tener allí un escape del sandbox que esté realmente bien hecho para poder tener resultados esperados, obviamente para tener allí el Jailbreak. En caso contrario, vamos a tener problemas ahí de denegación de servicio, como lo muestra allí en su captura de pantalla. Y sobre estar saliendo de la caja de arena, ya en el pasado hemos tenido novedades gracias a Coolstar. El mismo estuvo compartiendo su cuenta de Twitter que ya lo había conseguido hace varios días atrás. Hay que estarlo aclarando, pero ahora tenemos una nueva técnica que ha sido liberada de parte de OPA334. Y esto ya empieza a sorprender porque tenemos a un desarrollador de Tweaks de solamente 21 años que se ha dedicado a esto, a crear Tweaks. Pero ahora poco a poco se ha estado ingresando todo lo que significa estar creando un Jailbreak. Ahora significa que él va a liberar una herramienta por sí solo para nada. Pero hay gente que se está añadiendo a estar aportando estas pequeñas piezas de rompecabezas que es necesario para estarlo consiguiendo. Es como que más integrantes de la comunidad se están uniendo para este proyecto. Y bueno, lo que vemos acá es de que él ya lleva hace tiempo probando una técnica que incluso la probó allí en iOS 16 Beta 1. Y dice, parece que Apple ya la parcheó en iOS 16 y no se quedó con esto guardado, sino que lo hizo público allí en su GitHub. Y tal como lo vemos acá en la descripción de esta publicación, funciona desde iOS 7. Fíjate porque esto va a seguir subiendo hasta iOS 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14.8.1. Algunos equipos están esperando ahí obviamente el Jailbreak aún y subiendo hasta 15.3.1. Aunque idealmente esto debiese ser utilizado en iOS 15 en todas estas versiones, desde .0 hasta 15.3.1. Y bueno, no faltaron las reacciones en la comunidad del Jailbreak. Tenemos acá a Halo Michael, el cual estuvo diciendo de que a Opa334 a él siempre le gusta estar liberando estas cosas interesantes que él encuentra. Y vemos que J. James estuvo de acuerdo con él, encuentra que es genial todo lo que es esta liberación. Ahora, ¿cuántas ilusiones nos podemos estar realizando con lo que acaba de mostrar Simo G el fin de semana de su cuenta de Twitter? Y también con la liberación de Opa334 allí en su GitHub. Es el mismo J. James que veíamos hace un rato. Ahí está citando un tuit y dice punto. O sea, punto. ¿Qué cosa? Bueno, este usuario escribe que recuerden que todo lo que hemos visto de Simo y de Opa334 respecto a la lectura y escritura allí en la memoria del Kernel o el Sandbox no es lo único que se necesita para estar construyendo un Jailbreak. Así que no hay que ilusionarse, pero de que son piezas importantes, lo son. Así que nadie tiene que estar allí actualizando su dispositivo. Eso quiere decir que si te encuentras en alguna de las versiones que están acá en pantalla, no tienes que actualizar tu dispositivo. Tienes que estar bloqueando las actualizaciones tal como lo hago yo en todos mis dispositivos instalando el perfil que te muestro en este tutorial. Y obviamente a futuro cuando llegue a aparecer algún Jailbreak en alguna de estas versiones altas o incluso en 15.5 que es lo que hemos visto hasta ahora, es ahí donde los SHSH juegan un papel crucial. Así que asegúrate de estarlos guardando. Ya que 15.5 lo puedes estar guardando hoy para tu dispositivo. Cuando Apple ya deje de firmar esa versión, no vas a poder bajar esta autorización que te va a permitir instalar 15.5 incluso cuando Apple ya te lo prohíba. Y antes de que pienses, ah, pero que yo sigo esperando el Jailbreak y no está liberado. Estas son noticias y hay que estar compartiendo lo que ocurre obviamente en las redes sociales. Algunos sienten que la paciencia por estar esperando el Jailbreak también tiene un límite. Y bueno, fue parte de la conversación que tuvimos junto con Fernando en el podcast que se publicó el fin de semana pasado. Estoy seguro que vas a pasar también un buen rato viendo toda esa plática y cualquier otra novedad. Y ya cuando el Jailbreak sea liberado, tú ya sabes que el tutorial te lo voy a estar compartiendo acá en mi canal porque subo contenido relacionado con esto mismo todas las semanas. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao. Chao, chao.